muy buenas qué pasa qué tal estáis seguimos con este pequeño curso de disoluciones nivel tercero de la eso que sirve también para cuarto y obviamente como base para primero de bachillerato es bastante importante que estos conceptos los tengáis claro bueno vamos ya con el ejercicio número 4 me dicen tenemos una disolución al 35 por ciento en masa vamos a apuntar aquí el dato porcentaje en masa es 35% si la cantidad de soluto son 15 gramos es decir me están diciendo que la masa del soluto son 15 gramos son 15 gramos me dicen que obtengamos la masa total de la disolución la masa de la disolución bien que lo que tengo que hacer aquí pues simplemente sería aplicar la formulita la fórmula de porcentaje en masa porcentaje en masa es la masa del soluto dividido por la masa total la masa de la disolución multiplicado por 100 entonces el porcentaje en masa me dicen que es 35 la masa del soluto son 15 y la masa total es lo que quiero obtener masa total y esto multiplicado por 100 y ahora de aquí ya simplemente lo que tengo es una ecuación de primer grado que tengo que resolver sería 35 mt masa total sería igual a que a 1500 entonces la masa total va a ser 1500 partido por 35 y esto la calculadora nos va a decir lo que da y esto me da 42,86 gramos de disolución es decir es la masa total la del soluto más la del disolvente en este ejercicio además nos podrían pedir la masa del disolvente pues sería restarlos bien vamos a por el siguiente ejercicio